Hola amigos de Xbox Live, yo soy Dani Quino, estamos aquí en la fiesta de No Están y para recolectar algunos consejos de los expertos y desempolvarnos en el multiplayer de Gears hemos venido al lugar ideal, acompáñenme a verlos. ¿Cuál es tu consejo para jugar multiplayer de Gears? Pues tener mucha estrategia, realmente moverse muy bien por los mapas y mi favorita la escopeta. ¿Te gusta más que la Lancer? Sí. Pues yo creo que jugar Gears 1 de nuevo porque hay que desempolvarlo ya que es muy diferente a todos los demás Gears. La comunicación ante todo, más que nada nos comunicamos como amigos y todo para ahora sí que tener una estrategia para ganar. ¿Consigue la boomer o las granadas? Siempre sacarán de un apuro. Y aparte respáldate con tu equipo, acompáñate a Dargint, eso te va a ayudar mucho. Y bueno, esto fue todo por hoy, yo soy Dani Quino. Y yo soy Gabo Shock. Gabo Shock, ya te diste cuenta que ya acabamos de grabar, ¿verdad? ¿Grabamos? ¿Qué, no venimos a jugar? Gabo Shock, ¿qué estás haciendo? Pues estoy en el torneo, Dani, y estoy poniendo práctica todos los tips que nos dieron nuestros amigos. ¿Puedes dejar dos segundos de jugar para despedir la cápsula? Pues muchas gracias por vernos, suscríbanse a nuestras redes. Yo soy Gabo Shock y es Dani, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Ya me mataron! Esta pregunta la hace K4Muy12 y es, ¿qué tan difícil es o te puede entrar al mundo de la ilustración? Pues, es que creo que en ningún camino es fácil, pero siempre y cuando uno tenga dedicación y constancia, y sobre todo compromiso, ¿no? Si te apasiona, obviamente va a haber rachas de, no sé, momentos muy pesados y difíciles, pero también va a haber momentos increíbles.